Durante este día y durante las últimas horas, migrantes cubanos están denunciando problemas con la aplicación de la cita de CBP-1. Recordemos que esta cita de CBP-1 es la oportunidad que tiene el migrante que está en México, en la parte centro y norte de México, para obtener su cita y entrar al territorio de Estados Unidos y solicitar su asilo político. Pues en las últimas horas he recibido muchas quejas de cubanos que están denunciando que la aplicación está dando un fallo técnico. ¿Qué quiere decir esto? Que le ha llegado el proceso de confirmar la cita, para lo cual tienen un periodo de tiempo y no han podido hacerlo porque la aplicación se para, porque la aplicación se traba. Inicialmente yo les dije probaron con otro Internet, probaron apagar y encender el teléfono. Pero me han llegado muchísimos mensajes. Le he pedido que me hagan videos y me han enviado videos de esta manera. que tenían dos horas para contestar. Ya es cuando ha pasado, cuando han pasado varias horas para aceptar la cita. Y es lo que les ha estado sucediendo. Escuchemos. 29, 69, 80. 29, 69, 80. ¿Lo cogiste? Sí, ya. Vete para arriba. Ese código, a ver. ¿Cuándo? No, me dijo que no. 29. 69, 80. Ya está. Aquí entra y miren todo lo que está pasando. Traba el viajero. Y esto ha sido durante toda la jornada que les ha dado problemas a estos cubanos que están en México. Yo les pedí que me hicieran y mira lo que les dice, se les eliminará el registro y viene toda la información, el registro de los viajeros ingreses, pues todo lo que está sucediendo. Y les voy a mostrar la parte donde ya les comienza el problema aquí. Miren ustedes, este es el momento donde comienza a darse los problemas. Es al tomar una selfie de video. Hemos encontrado un error en el sistema. Le dice el tipo de error. Le está poniendo error de foto. Insistir nuevamente. Intenta de nuevo. Sí. Y ahí están intentando, intentando y así han pasado las horas y no los dejan proseguir. Qué está pasando? Evidentemente es un error en el sistema. Evidentemente, cuando la aplicación no te permite continuar, es un error que hay. Hasta el momento CBP no ha dicho en sus cuentas oficiales que se está presentando este error. Yo les voy a poner aquí el Twitter de CBP donde debería aparecer la información oficial. Habla de cómo seguir las leyes. Hablan del servicio público, pero no de que se ha dado un problema con la aplicación. Qué puede hacer el migrante que está en esta situación? En primer lugar, insistir. En segundo lugar, lo único que usted puede hacer es tomar esta evidencia, porque esto es para aceptar la cita, es tener esta evidencia y cuando le sale este error, usted archivarlo. Por qué? Porque ahora vamos al otro punto que yo les voy a mostrar aquí. Recordemos que una y esto se lo he enviado a los migrantes, una de las excepciones por las cuales usted puede, puede pedir en un puerto de entrada que lo dejen acceder al territorio de los Estados Unidos. Es cuando usted puede demostrar. Verdad que usted utilizó la aplicación en el tiempo y la forma para presentarse en un puerto de entrada o se presentó a un puerto de entrada sin la aplicación y estableció que no fue posible acceder a la misma debido a problemas del lenguaje. Una barrera de lenguaje, usted no entendía el idioma, usted es un iletrado, no sabe leer, no sabe escribir o significantes fallos técnicos. Esto evidentemente esto que les estamos mostrando aquí que ustedes me han enviado es un fallo técnico de la aplicación, un fallo que les impide proseguir. Y cuando usted tiene ese fallo técnico, el propio gobierno de los Estados Unidos le está diciendo que usted puede presentarse en un puerto de entrada. Y entonces miren aquí, les da este problema a los cubanos y así hay decenas que en el día de hoy no han podido programar una cita o no han podido confirmar su cita porque se ha encontrado este error en el sistema. Por tanto, es muy poco lo que usted puede hacer. Usted le puede escribir al CBP, usted vamos a ponerle de nuevo el correo aquí de CBP y explicarle lo que usted ha pasado, explicarle los problemas que usted ha tenido. Y luego lo que usted puede hacer. Y ya eso depende, es una decisión personal suya, teniendo en cuenta este error que le ha dado el sistema y teniendo en cuenta lo que dice precisamente el gobierno de Estados Unidos. Leámoslo aquí. Que usted puede. ¿Verdad? Dice que los no ciudadanos quienes crucen la frontera sur o las costas adyacentes sin la autorización y han viajado por un tercer país. Se considera que son ineligibles para el asilo a no ser que ellos sean los que sea uno, el integrante o la familia que ellos viajen con o sea, reúnan una de estas tres excepciones. Fueron autorizados para viajar bajo el proceso de parol humanitario, usaron la aplicación y usted tiene su cita o se presentaron a un puerto de entrada sin la aplicación, sin la cita, pero usted logró establecer que usted no tuvo acceso a las a la cita o usar la aplicación debido a barreras de lenguaje a que es iletrado o tuvo un significante fallo técnico. Por tanto, el propio gobierno le está diciendo que si usted ha presentado problemas en su aplicación, usted puede por problemas técnicos, usted puede presentarse en un puerto de entrada. ¿Dónde estaría aquí el problema? Si las autoridades mexicanas desde el punto donde usted se encuentra lo van a dejar transitar. Pero ya eso es otro asunto que depende de México, no del gobierno de los Estados Unidos. Y yo les aclaro esto porque sé toda la inquietud que hay, todas las dudas que hay y bueno, muchos me han escrito. Y estoy contestando de esta manera sus dudas, sus inquietudes hasta donde yo conozco. Ahí está el correo de CBP One. Mira, alguien me dice, esto no me puede afectar, que me deporte y me busque problemas, deportarlo, ¿por qué? Problemas, ¿por qué? Me dice aquí, tengo otra amiga que ya hoy le salió la cita también y le sale lo mismo. No puede aceptarla. Terrible eso, terrible eso. Usted escríbame, ¿se encuentra en México? ¿Se encuentra teniendo problemas con el CBP One? ¿Se encuentra teniendo problemas con el CBP One? Alguien me pone, perdí mi cita, mis registros del número 117. ¿Tengo posibilidad de que me salga nuevamente pronto? Eso yo no lo sé. Eso no lo sabe nadie. Me preguntan, en este caso, ¿puede uno presentarse el día de la cita en el puerto de entrada? Bueno, usted puede presentarse, pero si no tiene cita, si no la confirmó, no tiene cita. Lo que debería mostrar es los errores. Eso le estoy contestando por mensajes. Situación con los migrantes que están en México, usted escríbame. Usted escríbame, si está en México. También dice que parte de los, y problemas técnicos, también dice que los que te dejan pasar por el puerto que llegues con una enfermedad grave o que ocurra peligro de muerte en México por haber denunciado un secuestro o trata. Kenia, Daniel, buenas tardes, de Cuba, 88 días esperando mi permiso de viaje. Mi familia ya tuvo que ir si me quedé sola en este país. Terrible eso. Pocho, saludos. Yo no soy Mario, soy Daniel. Un abrazo, gracias para ti. Se me venció el pasaporte y tengo el parol. Me afecta si me llega. Bueno, no tienes el parol. Tienes puesta una aplicación del parol. Evidentemente, cuando te aprueben a tu patrocinador, que es el primer paso, tú vas a tener que llenar el CVP y pones tu pasaporte nuevo. Así que denunciando lo que están pasando migrantes cubanos con esta situación de las aplicaciones, de las citas de CVP One con los errores que está dando en el día de hoy. Y de momento, CVP no dice qué está pasando con la aplicación y si están resolviendo este problema que, repito, está afectando a cubanos que se encuentran en México y que me han escrito y me han enviado este video.